El siniestro de tránsito fue en la ruta 9, en el kilómetro 189, a 21 kilómetros de la ciudad de Rocha. En el auto quedaron atrapadas dos personas, un hombre y una mujer. Los dos fueron rescatados por el personal de bomberos. Dos vehículos que impactaron en forma frontal, con causas graves, fueron trasladadas las tres personas involucradas, el conductor de la camioneta y dos personas que viajaban conductor y acompañante del auto. El auto circulaba hacia la capital de Rocha y la camioneta hacia Montedeo. Es una zona donde no se puede adelantar. Exactamente, así lo indican las señales de tránsito. El conductor de la camioneta, Eduardo Martínez, de 73 años, fue trasladado a Rocha, en grave estado, donde murió como consecuencia de las heridas. En el auto venían un hombre y una mujer. El conductor del auto, Néstor Clavijo, de 61 años, está internado con politraumatismos y lesiones en los pulmones, hígado y además tiene varias fracturas. La otra persona que venía en el auto, María García, de 65 años, está internada en el CTI politraumatizada grave.